Que nadie entra hasta mañana. ¡No fui yo! ¡No fui yo! Charito. Tere. ¿Qué pasa? Nada, está todo bien. Chica. Has estado todo el día así, con esa carita. Es por la reina Pacha, ¿no? Sí. No, es por eso. Ay, Dios mío. Dios mío. Ojalá no esté ocupado. Así me baño de una vez y ya no tengo que hacer cola mañana. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Ajá. Qué calor. Qué calor está haciendo. Así no se puede dormir. Necesito refrescarme. Necesito refrescarme. Qué raro. El agua. o Fantá. No. 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 No digas nada, no digas nada Porque no pasó absolutamente nada entre nosotros No pasó nada Aunque si tuvieras que decir algo Seguro que dirías que nunca has visto un cuerpo caribeño como el mío Cierto Ahora, yo debo decirte que te he quedado gratamente sorprendida Sorprendida Y eso que era agua fría Escúchame, amor Nadie tiene que saber lo que pasó esta noche Estoy en cuenta Porque podrían comentar cosas en la casa Y eso a mí no me gustaría para nada Sí Yo me voy Vengo contigo Chao Una lucha Eso es lo que necesito ¿Sería eso? Lucho, Lucho Lucho, el hijo de Peter y Teresa tienen un tripago Lucho despierta Ah, qué delicia, hermano Hoy la hacemos linda Sí, eso es, compadre Una refrescadita extra para eliminar los malos olores Y todas mangas, hermano Qué rico Chicos Ah, qué tal A ver, un lugarcito, por favor ¿Cómo, cómo? ¿Tú no usas el baño de abajo? Sí, pero acá me siento más cómodo y seguro Ah, y todo listo para la parrilla inaugural Todo, todo listo Bien, 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 bien Oye, y tu parte del fotógrafo va a traer a las flacas, ¿no? No, 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 viene solo Viene solo Es que las chicas creo que tienen un casting Para esto es guerra, una cosa así Qué, 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 yo quiero votar Pero, 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 ¿para qué lo queremos sin las flacas? Manolo, esto va a ser un fracaso Nosotros contábamos con ese material Claro Bueno, yo ya invité a Montserrat Ah, ya te aseguraste, ¿no? Bueno, ¿y las enfermeras? No, no, no van a poder, están de turno Bueno, estamos, bueno, estamos Serrat Estamos nosotros Está Joel y, y bueno, la chica esta ¿Cómo se llama? Fernanda Está el señor Rodolfo Eh, eh, qué, coche Me hemos pasado una parrillada romana A una fiesta infantil Pues, ¿qué es eso? Nos mataste la ilusión Sí, así no juega Perú, no vives No, no, aguanta, 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 muchachos Reperen Podemos invitar al resto de la familia ¿Sí? ¿Y qué, vamos a hacer? ¿Bailar corriendo a pachas? ¿Ah? O bailar con Teresita ¿Por qué dijiste eso? Tranquilo, Tito, no te molestes Me molesto, me molesto mucho No, no te molestes, yo no sabía que entre Teresita y tú pasaba algo Bueno, sí pasa, pues, sí pasa Bueno, yo he estado aquí un buen rato Y yo, yo, si algo soy, soy observador Y no sabía que entre Teresita y tú pasaba algo, de verdad Bueno, sí pasa, sí pasa, pues, sí pasa Es que, compadre, compadre Pepe, déjame Es que no te oferres, es un imposible Pepe, no es un imposible Mira, mi viejita, que en paz descanse Nunca vio con buenos ojos la relación entre Teresita y Tito Pero Pepe Pero mi hermana, respetuosa de los deseos de mi vieja Sí, sí, no me quiere corresponder Pero el sentimiento sigue ahí Tito, ¿tú crees que yo quiero algo con Teresa? No sé, ¿tú quieres algo con Teresa? No ¿Me lo juras? Te lo juro Yo no me meto con las mujeres de mis amigos Jamás Ya, te lo dije, pues, hermano Te lo dije desde el comienzo El flaco puede ser de la familia Sin necesidad de meterse con Teresa Sin necesidad de meterme con Teresa Ya te dije, jamás Jamás de los jamáses Ahí está Ya, se aclaró En fin Haremos nuestra parrillada familiar Por fin Un abrazo Un abrazo Ahí está Ya, ya, ya Ya, ya, ya Lávate, lávate Otro día más Ahí, compadre, ahí Terra, moza Felicitaciones, Shirley Muy bien Gracias, señora Charo Charo Métete conmigo Pero no te burles de mi hija ¿Perdón? Si yo no me estoy burlando Ah, no, no, no Las felicitas Pero con ese tonito de sorna Ay, felicitaciones, ¿no? ¿Por qué, ah? Porque tu hija se abrochó Con un rico heredero Y la mía Va a repartir pacajes Y chifres en un bus roñoso ¿Por qué se burla de mí, señora Charo? Yo no me estoy burlando Déjalo, déjalo ahí, Charito Déjalo Lucho Déjalo ahí, sí ¿Qué sigue, ah? ¿Burlarte de mi Johnny? Me encanta mi carrera Voy a ser un gran ingeniero Sé profesionales No les interesa ninguno De los que están Del otro lado de la mesa Mira, reina Ay, mira ¿Quién va a hablar? La doctorada en Harvard ¿Qué estudiaste? Nadología, ¿no? Ah, no puede refutarme Ayúdenme por qué Deberíamos desayunar En diferentes horarios No me opongo ¿Esta mujer me provoca áciles? Sí, sí Usted es todo un ácil ¿Ya se acabó el desayuno? Uy, hablando de profesionales A ver, a ver Aquí Manolo Les quiere dedicar unas palabras Ay, a mí qué me importa Lo que quiere decir ¿Manolo nos quiere decir algo? ¡Muévete, muevete! ¡Muévete, muevete! ¡Muévete, muevete!